Son muchos los títulos que están estrechamente relacionados con el Brexit y que en los últimos tiempos están subiendo con fuerza tras la humillación de May en el Parlamento Británico. Y uno de ellos es el gigante de las aerolíneas, IAG. Así, a falta del cierre de la vela semanal, que siempre es más fiable, tenemos al título de su mano la cabeza por encima de la impecable directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde el pasado verano. Si bien es cierto que confirmar por encima se debe interpretar como un aviso navegante de la renovada fortaleza del título, la señal que nos confirme un antes y un después llegará de la mano de la superación de los máximos de noviembre en los 7,47 euros.